La instrucción de máquina, por cada tipo de instrucción de máquina, se programará un conjunto de micro instrucciones. Encargadas de, encargadas de generar las micro órdenes correspondientes, encargadas de generar las micro órdenes correspondientes. Encargadas de generar las micro órdenes correspondientes, en el caso de la codificación por campo. La primera ventaja, si, reduce un poco más el tamaño. Pero la más importante es que lleva a la micro programación o lleva al campo de la programación. O lleva al campo de poder ver globalmente la arquitectura, no tener que meterse en detalles. Lleva a simplificar la complejidad de preparar estas micro, estas unidades de control micro programadas. Disminuye la complejidad a la hora de elaborar una idea de control, de programar una idea de control. Porque ya hay un lenguaje propio para la generación de micro órdenes. Pero ¿cuál es la gran desventaja? Mucho más lento y mucho más complejo el proceso de decodificación. Porque acá hay un proceso de interpretación después de decodificación. ¿Por qué? Esto les cuento a Ferrejo, no lo repitan, ¿no? Pero han habido desarrollos arquitectónicos que, ¿saben qué hacían? Presentaban la unidad de control como codificación por tipo inscripción. ¿Sí? Tipo lenguaje, digamos. Y había un procesador incorporado adicional que convertía en codificación por campo. ¿Por qué? Si era tan complejo hacer un procesador que interprete las micro instrucciones y de ahí ya genera micro órdenes que convenía convertirlo a campo. No lo nombren porque esto no está. No lo comentan porque es una cosa medio... medio como programar un lenguaje para saltar a otro, digamos. Una cosa que no se debería hacer. Pero ha sucedido. Pero ¿en pos de qué? De lograr que sea programable esto. No tener que conocer las señales, olvidarse de ese esquema. La estructura es muy ventajosa. ¿Qué producía esto? Máquinas muy lentas. Máquinas que no han tenido gran éxito porque señal de control son lentas en la generación de micro órdenes. Vamos a ver ahora direccionamiento de las micro instrucciones. Existen dos tipos de direccionamientos más reconocidos. Existen dos tipos de direccionamientos de las micro instrucciones de los más conocidos. El secuencial y el explícito. Repito. Existen dos direccionamientos más reconocidos de las micro órdenes. De las micro instrucciones, perdón. Existen dos tipos de direccionamientos de las micro instrucciones más reconocidos. El direccionamiento secuencial y el direccionamiento explícito. El secuencial es fabuloso. Quiero contarles la gran ventaja que tiene. ¿El secuencial? Miren. La direccion de la primer micro instrucción tiene nada, como pregoniza Moises. El código operacional. Le da la direccion de la primer micro órdenes. Micro instrucciones. Wilkiger decía que cuál, cómo se lograba la dirección de la próxima. Que había un área de memoria. Eso no se puede hacer. Entonces lo que hace es, a partir de la primera, llega un contador interno, repito, selección de memoria, que cada vez que se ejecuta la micro instrucción le da la dirección de la siguiente. Incrementa. La dirección actual incrementa en uno. De manera que la próxima es la que está abajo de la que se ejecutó. Repito. La dirección de la próxima es incrementada en función a la anterior. Y es tarea ya de registro de selección de memoria que tiene un contador interno. Entonces se ordenan secundicialmente una de cara de la otra. La dirección de la primera la tiene el código operacional. Pero todas las otras subyacentes están ordenadas físicamente. La dirección de la primera, bueno, pueden escribir de acá, ¿eh? Porque yo les estoy explicando acá. En condiciones normales, la dirección de la próxima micro instrucción la calcula SMC con capacidad de incrementar la última dirección de micro instrucción y de manera secuencial. No hace falta definir lo que yo dicte. Ya le estoy inscrito para que coquen. Lo que estoy explicando. Se ordenan secuencialmente. La dirección de la primera la hará el código de operación. Ya las próximas las va dando el registro de selección de memoria que va contando la última dirección más única. ¿Cómo sabe cuándo termina? No, puede terminar porque la última micro instrucción está vacía porque es una misma dirección de fin. Puede por distintas motivos. Acá viene la treta. ¿Cómo logra un salto? ¿Cómo logra un salto? ¿Cómo logra un íntegro un instable F? ¿De qué hace el instable F? Esta micro instrucción, si era cero, le correspondía a la dirección de la próxima y era esta. Si era uno, cambiaba la dirección a otra. ¿Cómo logramos acá? Acá se establece para el salto una única instrucción de salto. Y se le da la dirección, se acompaña a la dirección de salto, dentro de la misma micro instrucción, en la que va a esperar el orden que va llevando el centro. Cuando uno quiere saltar basado en el estado, la línea de estado, coloca una instrucción, una micro instrucción de salto. No es salto de máquina de programación. Micro instrucción de salto. Y se le da la dirección de salto. Y se le da la dirección de salto, la cual es tan pedida a ese MC que cuenta a partir de la dirección. Primero, repito. Para el salto se especializa una micro instrucción de salto. Perdón. Para el salto se especializa una micro instrucción de salto. Para el salto se especializa un bit de la micro instrucción como indicador verdadero o falso, dejando el resto de la palabra de control para indicar la dirección de la próxima micro instrucción. O sea que, esto que está acá puede ser un bit, que es alimentado puede ser por el signo del acumulador. ¿Si? Si es cero, continúa circuncialmente. Si es uno, todo lo que viene a continuación es la dirección de salto. ¿Ventajas? La gran ventaja es que permite establecer funciones de salto a doquier sin necesidad de poner ningún bit estable ninguna comporta ANT como lo hacía bien antes. La especialización de una instrucción grumbi, que dice si se salta o no, más la dirección de salto, permite qué? Romper con la secuencia ante una condición determinada. ¿Pero cuál es la ventaja? Se pierde una micro instrucción solamente para saltar. Perdemos un ciclo de micro instrucción solamente para establecer una condición de salto. ¿Pero no va a ser una especialización de salto? No, tiene que tener otra. No existen los retornos acá. Eso vos lo haces igual que a otro nivel. Tienes que saber cuando llegó a otra otra parte, por otra condición, volver a la que estaba. Acá no existe la aprobación estructurada, nada. De hecho, ¿qué programas? ¿Pascal? Bueno, una sentencia pascal genera 1500 instrucciones bajo nivel. Y puede llegar a generar, escucha bien, hasta 8000 micro instrucciones. Después no te quejes. Después no te quejes, cuando tienes un NISIN que uno ya puede entrar a la que llegaron a niveles arriba. Y no es el caso del Pascal. Pascal es muy óptimo para la generación de lenguaje máquina. En general, vemos de un движyn basic, un ambiente más ... Rock ... ¿Se entendió? en condiciones normales la división de la primera es la actual de operación en condiciones normales se incrementa un contador interno de división que dice cuál es la próxima y se ocupa toda la palabra como microinstrucción cuando se hay que hacer un salto se especializa un bit que indica que se está preguntando por un salto si es cero se sigue normal, si es uno es condición satisfactiva y todo el resto como la división de salto que altera a partir de ahí continúa fácil y sencillo un método muy interesante para poder evitar el cableado del salto preguntas bueno hay una aclaración más acá que la ventaja es simple de programar y no alarga el tamaño de microinstrucción pero cuál es la desventaja a lo que les dije el salto ocupa una microinstrucción que se especializa para eso estamos perdiendo una microinstrucción por lo tanto esta arquitectura es muy buena para aquellas perdón por lo tanto esta implementación es muy buena para aquellas arquitecturas que tienen pocas instrucciones de salto si no pierden muchos hijos me dijo ahí para que lo copien fotografía etcétera esta es la más sencilla y se llama secuencial la explícita les cuento que es la panacea bien les va a asustar al principio pero es fantástico este tema es muy similar al que pregoniza Wittles donde los primeros bits están referidos a una codificación generalmente por campo y los siguientes bits están referidos en la dirección de la próxima es similar al que pregoniza Wittles quizás es muy seguro que todos los primeros bits están relacionados a qué a una codificación por campo y los restantes a qué a la dirección de la próxima microinstrucción pero hasta acá está oliendo pero cómo hacemos el salto Wittles no tenía más que cablear con mi estable con dos comportamientos no tenemos que evitar el cápso se trabaja con un registro accesorio externo que permite determinar el salto y les cuento poco en condiciones normales cuando no hay salto la dirección de la próxima microinstrucción surge de yuxta poner a y ven repito la dirección de la próxima microinstrucción surge de unir a con el mientras que si se establece una condición de salto por satisfecho va a haber un disco intermedio que si está en cero dice condición normal si está en uno que dice hay salto el salto surge de unir no a con b sino a con el contenido de otro registro que tiene los b de menor peso de salto no a con b le pongo un ejemplo porque si no no sé si se va ¿puedo? ¿da la gana o no? bueno, bien supongamos que a igual a 1, 1, 1 c b igual a 0, 0, 0, 1 y c alternativamente igual a 1, 1, 1, 0 ¿está? bueno, justo vamos cambiando 1, 1, 0, 1 en condiciones normales si i vale 0 a igual a este es 0 este es c que vale 1, 1, 0, 1 este es a que es 1, 1, 1, 0 y 0, 0, 0, 0 si i es igual a 0 implica que dirección próxima microinstrucción es igual a ¿cuánto? a 1, 1, 1, 0 0, 0, 0, 1 ¿verdad? si i es igual a 1 que es condición satisfecha implica que la dirección próxima a microinstrucción ¿a qué va a ser igual? a 1, 1, 1, 0 1, 1, 0, 1 entonces ¿está buenísimo? por supuesto si bien esto trae una gran ventaja también tiene una desventaja que es que cada estructura de salto se tiene que definir por cada estructura de salto es un registro distinto al de C digo con esto que tiene que haber otros registros si tenemos más un salto distinto aquí tenemos otros registros también entonces la dirección te ve el valor de es una dirección que apunta una memoria pequeña con direcciones de B de menor peso que se componen con A lo que va a casi ir igual a 1 es la dirección que voy a buscar a C con lo cual mejora todavía porque se puede tener varios registros y uno indica la dirección de cuánto más como justa ha puesto para poder componer el salto digo que C puede ser un pool de registros y esta es la dirección a donde apunte a poder encontrar el valor de C1 C2 C3 C4 C5 que componen con A la dirección de próxima de registros ¿es para hacer salto condicional o no? es para generar las microórdenes que se refieren a instrucciones de máquinas que son de salto por una condición exactamente y cuando sea por ejemplo alto ahí condicional sí pero para yo estamos para ahí porque estamos viendo instrucciones con descomunicación con el exterior yo te cuento una de transferencia si te devuelve condición satisfecha transferencia vos tenés que ir a la próxima misma instrucción si te devuelve el periférico el controlador y el canal te dice no hubo vínculo te devuelve otro valor y vos tenés que ejecutar otros microórdenes ahí también tenés necesidades de cambiar el rumbo de la generación por el estado perfecto no solamente por el estado en salto no te remitas a ello yo les doy porque no hablamos todavía de comunicación con el exterior pero los cronogramas de comunicación con el exterior también tienen cambio de rumbo como los de salto si a vos te devuelve un ejemplo las microórdenes que se generan para pedir control de un periférico si vos haces el pedido de control si te desniega el control tenés que generar microórdenes distintos a que si te aceptan o sea que siempre vas a tener que tener este formato para poder cambiar el orden en que vas a ejecutar la próxima instrucción que es la generadora del microórdenes le doy para que copien ahí está esta es la primera esquema premonizado por Wilkes que evita cablear un salto condicional es el modelo de Wilkes pero evitando cablear el salto en condiciones normales la dirección de la siguiente micro instrucción surge de que de unir la dirección de los campos hay ¿es verdad? ¿listo? bien pero perdón en un salto condicional si vale cero el campo B podrá contener un bien menor peso de la dirección de salto si esta fuese conocida pero si vale 1 B contiene la dirección de otro registro C quien almacena los bits de menor peso que compone junto con A la dirección de salto o sea que B se transforma no en los bits de menor peso que junto con A indican la próxima micro instrucción sino que B tiene la dirección de un fondo de registro donde está el contenido que se reemplaza B lo que queda fijo son los bits de mayor peso eso es cierto que son los de A estos no son muchos bits logramos tener 8 bits de esas estrofas ya tengo para hacerlo pensar 4 y 4 estamos paso y lo último que se aclara ya no hay más nada ahí termino ¿alguna duda con este proceso? repito la dirección de donde comienza la memoria del programa de control la da el código de operación cada código de micro instrucción al igual que pregoniza o y que posee una zona que tiene los bits de la dirección de la próxima la cual retroalimenta y le indica al registro de su visión de memoria cuál es la próxima que se trata ¿esto por qué? pero esto tiene una explicación porque el direccionamiento secuencial obliga a que tengan que seguir secuencialmente los pasos en la generación de micro y esto no es tan así uno necesita para optimizar el microprograma ir a un lugar y volver de otro porque muchas veces reutilizas micropódigo que ya está armado en el secuencial el problema que tienes es que escribir todo lo que ya tenés en otros sectores porque no podés saltar la suma la resta el port y el am son cuatro programas y cambian una sola micro en el secuencial tenés que comerte los cuatro por separado en este no porque saltás y volvés porque la dirección de esta mi institución te dice andá y volvés otra vez a hablar de la suma total estamos haciendo restas pero lo que sigue es lo mismo hay una explicación no es porque esta es una chica media Wilkes ah queremos hacer lo que priorizaba Wilkes somos un grupo de seguidores no hay una gran ventaja es que la micro instrucción vaya acompañada de la dirección de la producción la gran ventaja es lograr una micro programación estructurada más estructural de mayor aprovechamiento de cosas que ya programaste porque vas y volvés a distintos lugares le decís la que ejecutar cuál es la próxima y la próxima puede ser la que ya hiciste no tenés que escribir como la secuencial una abajo de la otra y repetir todo de vuelta el tema es cómo hacemos el salto el salto se define en el campo de dirección surge unida y b en condición del salto si i vale 0 se une a con b como decíamos si i vale 1 condición satisfecha el salto se une a con el contenido de la dirección debe que apunta a un registro externo que tiene los vídeos de la mente esa unión es la excepción ¿alguna pregunta sobre esto? ¿qué vamos a presentar a la función y seguramente pueden existir microinstrucciones de carga o acordate que vos podés tener en formato código operación dirección o contenido operando si es una especie de dirección inmediato o bien acordate que son memorias que son inalterables ella está cargada más que en qué momento lo carga el programador listo olvídate lo primero lo carga el microprogramador tiene que armar todo el escenario todas las microinstrucciones conocer cómo van y vienen y saber lo que puso en 6 y en qué dirección está según esto esto es una máquina finita de estado que tiene que trabajar sin situaciones digamos aleatorias que está bien cerradito si pero no son saltos a libre albedrío siempre saltas a un lugar si el signo es tal y si no es así seguir de lado o sea que tenés cerrado el tema chicos tengo que ir estoy dejando y ya me río un poco rápido